Muy buenas a todos, pistachos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, bienvenidos a otro capítulo de este Monster Hunter Rise Seguimos dándole mucha caña justo por donde nos quedamos, pistachos Antes de nada me gustaría pediros disculpas, ¿vale? Porque sé que ha habido varios días que no ha habido vídeo He tenido unos cuantos días complicados, no sé si lo sabéis Pero al final teníamos a Lunita, que es la perrita de mi pareja Un poco malita estos días Y bueno, pues al final, lamentablemente, pues ha fallecido Era ya mayor, tenía un montón de enfermedades Entonces, bueno, pues ley de vida, supongo Tenía ya mayor, o sea, era ya bastante mayor Tenía 12 añitos, tenía pues muchas cositas Muchos problemas de salud ya de antes Y bueno, pues terminó complicando y terminó muriendo, ¿vale? Entonces, por este motivo no ha habido vídeo los últimos días Pero bueno, dentro de lo malo, pues me alegra deciros Que ya vamos a volver a la normalidad, ¿vale? Vamos a volver más o menos con un vídeo diario aproximadamente, ¿vale? No sé si a lo mejor algún día lo tendré un poquito complicado Y a lo mejor algún día no habrá vídeo Pero en general, pues vamos a venir con un vídeo diario, ¿vale? Como siempre, seguimos con los directos Que os dejo siempre por aquí el enlace abajo en la descripción, ¿vale? Donde estamos dándole mucha caña de lunes a jueves En torno a las 7 de la tarde hora española Tenemos también el enlace aquí de Discord Donde, entre otras cosas, aparte de avisaros de los directos Y de un montón de cosillas, me podéis comentar cualquier cosa por privado Y estamos generando una comunidad bastante, bastante chula Donde está bastante guay Hablamos de Monster Hunter y de otras cosillas en general Así que si os apetece formar parte de la comunidad de los pistachos cazadores Lo tenéis ahí abajo en la descripción, ¿vale? Muchísimas gracias Y también os dejo el código amigo Para que me agregues a la Nintendo Switch Y podéis jugar online conmigo si os apetece un día, ¿vale? Así que simplemente, pues nada Avisaros de eso De que ya volvemos a la normalidad, ¿vale? Y dicho esto Deciros también que vamos a empezar A hacer directos en Twitch De Resident Evil 8 Que lo tengo, que me lo presto un colega Y le vamos a empezar a dar mucha, pero que mucha caña De hecho, empezaremos esta tarde en torno a las 7 A las 7, ¿vale? Vosotros veréis este vídeo por la noche Entonces ya os habréis pedido ese directo Pero estará resubido en Twitch Así que uniros a la comunidad de los pistachos cazadores Seguidme por Twitch para no perderos nada Y aquí, pues seguiremos dándole mucha caña a Monster Hunter, ¿vale? ¿Qué es lo que vamos a hacer en Monster Hunter hoy? Vamos a empezar a pegarnos contra los Apex en solitario Vamos a empezar por el más fácil que es el Arzuros Después la Ration, luego el Mizutsune Después, en los siguientes capítulos Haremos Ibushi y Narwa Que no los habéis visto todavía Y luego, más adelante, terminaremos con Rata los Apex y Diablos Apex Recordar Recordar que en mayo A finales de mayo Meten la actualización 2.0 Donde seguramente metan algún monstruo nuevo Y meterán un poquito más de contenido ¿Vale? Así que, bueno Monster Hunter Rise realmente Acaba de empezar Como quien dice, ¿vale? Acaba de empezar Ya sabéis que luego le meterán una actualización O le meterán una expansión Donde le meterán el rango G Y bueno, pues nos queda muchísimo Monster Hunter Rise todavía por delante ¿Vale? Tengo pensado traeros unas cuantas guías De builds Tanto de arco como de duales Unas cuantas de ellas ¿Vale? Entonces Dependiendo del apoyo que tengan esas builds Lo voy diciendo ya por anticipado en estos vídeos Os traeré más o menos Número de guías Si yo cojo y subo unas cuantas builds Unas cuantas guías Y veo que tienen un apoyo bastante interesante Pues entonces haremos más Traremos más Y os traeré contenido Para que os sirva de guía Y para que podáis jugar Y exprimir el juego a tope ¿Vale? Si veo que no tienen el suficiente apoyo Tanto en visitas Como en likes Como en comentarios Pues pasaré olímpicamente Porque entonces no me sale rentable Y seguramente lo que hagamos sea Cuando haya contenido Monster Hunter Rise nuevo Lo subiremos Cuando deje de haber contenido De Monster Rise nuevo Subiremos otras series ¿Vale? Así que queda en vuestra mano Si realmente os gusta Monster Hunter Rise Y queréis que hagamos todo el rato Contenido de Monster Hunter Rise O durante mucho tiempo Darle apoyo a los vídeos ¿Vale? Si no Traeré series nuevas Como por ejemplo Biomutant O Bloodborne O Darkest Dungeon O algún juego nuevo Que vaya saliendo ¿Vale? Así que nada más Dicho esto Vamos a darle caña Perdonar el rollo de spam Durante 3 minutos Lo siento Pero había cosillas que comentar Rango alto Vamos contra el arzuritos Apex Que está ¿Dónde está? Aquí ¿Vale? Personalmente no me parece muy difícil Ni el arzuros Ni la ratian La ratian es peligrosa Tiene un veneno muy tocho Me parece que no te lo puedes quitar Con antivenenos O sea No puedes ser inmune al veneno Mejor dicho ¿Vale? Es un poco como el veneno del chameleos Que no puedes ser inmune al veneno Es un veneno la verdad Bastante potente Te quita Te quita bastante vida Muy rápidamente ¿Vale? Incluso en el momento En el que estás un poco Navegando por el menú de objetos Te va a mermar mucho la vida Muy rápidamente ¿Vale? Tiene combos mejorados Combos nuevos El arzuros es lo mismo y tal Pero en general no son difíciles Las ratian es verdad Que hay que tener un poco de cuidado Pero no son difíciles Te matan de pocos golpes Eso sí Pero en general Arzuros incluido Arzuros de dos hostias te mata Pero Pero Arzuros es un poco más predecible ¿Vale? Ratian es un poco más complicada Pero todavía no es demasiado hardcore Y la que sí que creo Que nos va a poner las pilas Es el Mizutsune en solitario Creo que el Mizutsune Apex en solitario Ahora mismo es un gran reto ¿Vale? Es un reto interesante Así que Nada más Vamos a darle caña Vamos a ver qué tal Vamos a darle con el arzuros Es debil al fuego ¿Vale? Es debil al fuego Yo creo que el fuego es un poco El elemento al que más débil es Vamos a comer dangos Llevo ahora mismo una build Que ya os enseñaré más adelante Que es de críticos elementales No está pulida del todo ¿Vale? Me falta un amuleto Entonces No la voy a enseñar ahora mismo Porque me falta el amuleto Y va a ser un poco F Pero Pero vamos Llevamos una build Basada en críticos elementales ¿Vale? Críticos elementales En este caso de fuego Así que Bueno Bien Vamos a hacer el dango cortador Me interesa mucho este dango Vamos a hacer mentolado Y vamos a hacer el de castaña y huevo ¿Vale? Venga vamos allá Vamos allá Vale Me da el cortador y el defensor Me sirve Está bien Está bien Venga Let's go No es muy difícil ¿Vale? No debería ponernos demasiado las pilas Pero bueno Ya veremos Ya veremos Ya veremos Ya veremos La verdad es que de momento Me están gustando mucho Tanto las duales Como el arco Creo que son dos de mis armas favoritas Me falta probar mucho La valla esta ligera Que creo que también va a ser Otra de mis armas favoritas Sin duda Bastante a distancia La verdad Al final O sea Para mi sorpresa Y luego Quiero seguir probando más armas O sea Me apetece un montón probar Gran espada Espada y escudo Me apetece un montón probar Todas esas armas La verdad Me llaman un montón la atención Y algunas otras Que ya iremos probando Cornamusa Le tengo también muchas ganas En fin Esas tres Esas cuatro diría yo No Valle esta ligera Gran espada Cornamusa Y espada y escudo Tengo muchas ganas La verdad Tengo muchas ganas De esas cuatro armas A ver que tal están Bien Vamos a coger Esto Vamos a coger Esto Pendorado Bien Buen daño Más o menos Cuidado Porque es muy agresivo No hay que apurar Vale Tiene una hitbox muy alta Hay que tener muy en cuenta Eso Tira piedras O sea Bueno Esto no es un arzuros normal Obviamente Vale Eso tiene un rango enorme No sé si lo habéis visto Tampoco tiene excesivamente Gran vida Vale O sea Tiene más vida Claramente Pero tampoco es una locura Cuidado con esos ataques Que tienen mucho rango Más del que parece Ya lo veis Ya lo veis Que tiene bastante más rango Cuidado Cuidado Este aturdido Aturden muchísimo Los apex Libre No sé cómo Libre ahí Uff No sé cómo Libre ahí La verdad Vale Tiene muchísimo rango Con esos zarpazos Mucho Mucho Cuidado Reserva esta mina No tenemos prisa De verdad Lo queremos hacer Más seguro Que otra cosa Tiene mucho rango Tío Tiene mucho rango Hay que pegar un número muy limitado de golpes Porque tiene mucho rango Tú piensas que si te pones en la espalda No te da Pero te da Claro que te da Vale Vamos Tiene mucho rango Tío Mucho Ya veis Ya veis Es que Es que Es que golpea Golpea Con mucha facilidad Tío No quita tanta vida Como yo pensaba Pensé que iba a quitar más Pero es que tiene un rango enorme Tío Un rango muy grande Prácticamente no me puedo acercar Sin que me Joder Prácticamente no me puedo acercar Sin que me Sin que me pegue Nada 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 Estoy muerto Uff No sé qué pasó ahí Pero estaba muerto Me está dando muchos problemas Este round Ha sido completamente suyo Tío Es más duro De lo que recordaba Es más duro De lo que recordaba Tío Es que hacer este tío En solitario Cuidado Hacéndolo en grupo Es mucho más fácil Todas las cacerías Hacerlas en grupo Es mucho más sencillo Pero es que Tiene muchísimo rango No encuentro El auténtico problema El auténtico problema Es que no encuentro La manera de poder golpear Sin llevarme yo Una paliza a cambio ¿Vale? Porque el rango Que tienes tan exagerado La hitbox que tienes Está tan rota Que es que no No encuentro la manera De pegar E irme ileso No hay No hay forma No sé por qué me quita El puto modo demoníaco Tío Coñazo No me puedo cebar Realmente a darle Porque fijaros El rango que tiene Tío Fijaros Pensé que salía De sobra ¿Vale? Que no me daba sobrado Y ha faltado muy poco Para que me de Y ahí también Es que tiene Tiene un rango Estúpido Tío Tiene un rango Muy estúpido No puedo No puedo No puedo acercarme Ahí quizás Un poquito Vale Nada Son pequeños golpecitos Tío Porque no Nada Nada Me da Tío Con la carga Lo haga como lo haga Con la carga Me da No puedo haceros nada Bueno Ahí le dolió Uff Dios mío Cuidado Vamos a coger esto Cuidado ahí Es que esos zarpazos De media vuelta Tío Cubren Cubren Medio puto kilómetro Es espectacular Macho Está cansado Es medio puto kilómetro Lo que cubre Tío Es increíble No Me la como Me la como Tío Y no me mató De milagro Ahí Uff El problema Del Arzuros Apex Es el rango Tío Pega muy fuerte Obviamente Pero es el rango El rango Es estúpido Tío No tiene sentido Rompió la roca Vale Tiene un rango Muy 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 estúpido Tío No tiene sentido No me escapo Tío No me puedo escapar No me escapo No me escapo Por mucho que esquive No me puedo escapar Tendría Necesitaría distancia De evasión Porque es que No me escapo Tío Es imposible Y tiene movimientos Muy predecibles Pero es que Tienen tantísimo rango Que joder Me aprovecho De esto De que se cansa Y aprovecho Y le meto Pero Es que no No me sale a cuenta Quedarme Tío No me sale a cuenta Está No le recordaba yo Tan fuerte A este tío Joder Es que Menuda hitbox Tiene Menuda hitbox Tiene Menuda hitbox Tiene Tío Si quiero hacerle daño De verdad Tengo que pagarlo Con vida Tío Tengo que pagarlo Con vida No tengo la manera De De golpearme De golpearle Y irme De rositas Tío No puedo No me deja Se está peleando Contra alguien No Espérate Vamos a afilar Primero Vamos a afilar No es difícil Vale Lo que pasa Es que lo vas a pagar Con mucha vida Mucha Mucha vida Hay que aprovechar Cada pequeño golpe Que le podamos meter No tiene mucha vida Él tampoco Vale Buen daño ahí No Deberíamos irnos Deberíamos irnos Que este Cuando se pone a repartir Zarpazos Tío Llega hasta el campamento Es espectacular Macho Fijaros Que rango Tiene esa carga Macho No Vete 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 Fíjate Que me Me estaba yendo Desde hace 3 kilómetros Tío Pero es que me da Me da Me da Me da No me puedo escapar Luna Pégame un toque Gracias Uf Y aturde muchísimo Venga ¿Cuántas vas a hacer Tío? 77 Zarpazos Mírame Mírame Está aturdido Vale Tengo que salir de aquí Estoy a un rango muy malo Dios Vale Como está cegado Una punta Ahora sí Cuidado Un poco Le dura la ceguera Tío Vete 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 Uff Tengo un poco asustado Con el Arzuros este O sea Es fácil y no Es una sensación Muy rara Tío Es fácil y no Vale Uff Le corté Menos mal Aquí le puedo sacar daño Bien Llevamos un daño muy alto Vamos a tener ahí un aumento de movilidad Para que no me dé con esos zarpazos Tres Y roca Y otra roca Joder Vale Cuidado 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 Uff Ya Suficiente Hay que medir muy bien Cuanto tiempo te quedas golpeándole Porque como lo midas mal La hostia te cae seguro Te cae seguro Porque el rango es Espectacular Cuidado Cuidado Aquí no puedes Tú fíjate El rango que tiene esa mierda Vale No me dio Por poco Lo bueno es que tenemos mucho daño Cuando saltan los críticos Entonces no necesitamos golpearle tanto ¿Vale? Para hacerle un gran daño Aquí le puedo arañar Un par de golpes ¿Cambias de zona? Vale Vale Este round ha sido mío Por lo contrario ¿Vale? Evidentemente según te vas acostumbrando a él Pues va siendo más fácil Luna Vamos lunita Pobre luna Pobre luna Ay madre Se les quiere mucho a los bichitos Tío A las mascotas Vale A por él Ay que mal lo he hecho Que mal lo he hecho Vale Una roca Oh Nargacuga Me viene bien Me viene bien Me viene bien Vale Lo montamos Montar en Nargacuga Tío Siempre mola un montón Es la polla Bum 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 Ay que mal Falla ahí ¿Vale? Que rápido es El Narga Tío Joder Es rapidísimo Es rapidísimo Tío Que cantidad de golpes Meten Tan poco tiempo Dios Que barbaridad Dale con la cola Bum Dios Bum Vale Lo hemos reventado A Larzuros Le hemos reventado A Larzuros Muchísimo daño No 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 Uf Lo tiró Luna Que buena Que buena Luna Joder Luna mordisco No se quien fue Mucho daño Mucho daño Eso no me dio Tío No me dio De verdad Muy apurado Pero no me dio No me llegó a dar Sal de ahí Ah tío Está muy cabreado No me suelta Vale Venga Para un poco Con las cargas Tío De verdad Venga Me sirve Ahora Con las cargas No me das Porque Luna Es muy rápida Jódete Vale Venga Me sirve Me sirve Me sirve Cuidado Tres Vale Bien Vale Vale Lo llevamos Lo llevamos Lo llevamos No tío No Vale Veneno Lo han envenenado Perfecto Bueno Mordisquitos Vale Cuidado Venga Ese veneno Ahí Pasando factura Perfecto Fíjate Fíjate Que zarpazos De media vuelta Pega Está muy roto El rango Que tiene Tío Es que es una locura Fijaos Hostias de 55 ¿Las habéis visto? Hostias de 55 Pegar una hostia Con unas duales De 55 Cuidado Mucho daño Mucho daño Tío Luego hay hostias De 6 Y de 7 También Vale Pero Depende Si salta crítico O no salta crítico Muchas hostias De 30 Y pico 40 Ahí se ha ido Muy caliente Parece mentira Pero ahí ha cobrado mucho Coraza de Arzuros Coraza de Arzuros Coraza de Arzuros Y ya No hay más Ya ni más Vale Lo llevamos bien Según va avanzando El combate Voy notando que tengo más El control ¿Vale? Pero es verdad que el rango De este tío es enorme No es muy rápido Pero lo Lo mitiga Con un rango enorme Tío Mucho rango Es espectacular Que poco le he hecho Tío Vale Vamos con el archidemoniaco No No Bien Bien Que vida tiene tío Tiene mucha vida Un montón de vida Uf Ahí ha cobrado mucho Me quedé aquí Haciendo el combo ¿Eh? Vale Está muy cansado Está cansadísimo Está muy cansado Tío Tomarme otra No me quiero arriesgar Está muy cansado Está muy cansado Está muy cansado Está comiendo mucho ahora No, no, no No afiles Que no coño Que te comas una de esas Vale Está muy cansado Según él se va cansando Yo evidentemente Voy teniendo más oportunidades ¿Vale? Pero Cuidado Está el almudrón aquí Me gusta mucho El almudrón Tío Me gusta mucho Ese bicho Vamos a pillar El ataque Hacia arriba Hacia arriba Vamos a por él Vale Ahí está Pillamos esto Mega poción Qué bueno Vamos a intentar Si se la lío Con el Bombagui este No sé si se la ha liado O no Vaya hostia Me ha soltado Mitad de vida Fuera Vamos a ver Si le tiro una foto Vale No, ahora no Dos Tres Parado de hacerlo Uf Esa media vuelta Tío Porque tengo el modo demoníaco Y me muevo muy rápido Pero Uf Pero Ojo cuidado Vale Está muy cansado Está muy cansado Se lo noto Ya no se mueve tan rápido Como antes Ya no se mueve tan rápido Como antes Ya no se mueve tan rápido Está muy cansado Ya Está muy cansado Está muy cansado Voy a tomarme una Vamos Vamos hombre Arriba No estaba tan cerca Como para que te hiciera eso Para que te aturdiera tanto Mucho daño ahí Atrás Vale Bien A por él No hombre Ahí no se lo claves Ah tío Mal sitio Está jodido Vamos a por él Cuidado Vale ¿Podría afilar? Afila Luna ven Ven rápido Vale Afilamos en el perrete Para no arriesgar Vale Fíjate que pesado De mierda Es con las cargas Tío Incluso con Luna Está tocándome los huevos Macho Pesado es Vale 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 ¿Dónde vas? Para abajo Ok Va para abajo Vamos Estamos haciendo bien Pillamos todo esto Ahí sale Cuidado No Me pilla Me pilla Uf Me pilló Qué rango tiene Tío Es que parece mentira Que te de y te da Qué rango tiene La madre que lo parió Cuidado Cuidado Vale Vale Ok Ese movimiento Es muy bueno Le metemos mucho daño Ahí En muy poco tiempo Cuidado Ahí Ahí ha sido culpa mía Por apurar Vale 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 Parálisis Parálisis No Venga Que estás ya jodido Venga Ahí está Vale Lo dicho No es difícil ¿Vale? No es difícil Pero sí que el rango Pero sí que el rango que tiene Es de los más absurdos del juego Entonces Cuidado Junto con el almudrón Yo creo que tiene un rango Este y el almudrón Tienen un rango Que sorprende mucho Sobre todo este Por la pinta de los ataques Porque el almudrón es muy grande ¿Vale? Pero este tú le ves tan pequeño Que dices No llega No va a llegar con el ataque Sí, sí llega Sí llega Llega y llega bien La verdad O sea Parece mentira Pero llega Tiene un rango enorme El tío este Tiene un gran rango No es difícil En grupo está tirado ¿Vale? Porque en grupo Su atención se divide Y evidentemente Es muy fácil ¿Vale? Porque además El bicho es lento ¿Vale? Tiene un gran rango Pero es lento Si encima juegas en grupo Se hace fácil ¿Vale? La ratian Es claramente más difícil Yo siempre la he jugado en grupo Así que No sé Lo mismo jugándole en solitario Me ponen las pilas No tengo ni idea ¿Vale? Ya veremos Pon la joyerba No sé si me da tiempo Creo que sí Ha sonado Creo que sí Vale Pues esto sería un Arzuros Apex Esto sería un Arzuros Apex Está bien Está muy bien ¿Qué nos ha dado? Nos ha dado una gema Gema bestial Ya tengo 17 de estas O sea 17 gemas bestiales tengo ya Te cagas Vale Me ha dado un huevo de oro Esto está muy bien Porque yo realmente estoy Empezando a tener problemas de pasta ¿Vale? A ver Tampoco ¿Vale? Tengo 253.000 Pero es verdad que las armas Ahora te están pidiendo Como 70.000 para craftearlas O sea que ojo Cuidado ¿Vale? Este tipo de Este tipo de cositas Vienen muy bien ¿Vale? El huevo de plata Y el huevo de oro Si os pasa Si os pasa Que en algún momento Tengáis problemas de dinero Lo que tenéis que hacer Es jugar con gente Para que el bicho sea más fácil Yo os diría Que hicierais Al Arzuros Apex Este ¿Vale? De paso os vais a sacar Un montón de joyas Lapislazuli ¿Vale? Que se utilizan muchísimo Y llevaros algo Que os dé buena suerte O afortunado Me parece que se llama Fortunado 3 ¿Vale? O buena suerte 3 Algo así se llama ¿Vale? Es una habilidad Que no sé si se llama Fortunado 3 O buena suerte 3 ¿Vale? Y os hacéis al Arzuros Apex Si puede ser en grupo Mejor Porque sería más fácil Y os va a dar Un montón de joyas Lapislazuli Y un montón de huevos De oro de estos Y de plata Y cada huevo de oro Son 20.000 de Zenith Y cada huevo de plata Son 10.000 O sea que aquí ya tenemos 30.000 ¿Vale? Aquí ya solamente tenemos 30.000 Y tres joyas Lapislazuli Está genial Más luego lo que te da La misión Que no sé Que te dará ¿Vale? Pues mira Luego la misión Aparte te da Otros 20.000 Zeniths Más ¿De acuerdo? O sea que es que Al final es una pasta Es una pasta O sea que si tenéis Problemas de dinero Veniros aquí a farmear Al Arzuros Apex ¿Vale? Por la misión 20.000 Cada huevo de oro 20.000 Y cada huevo de plata 10.000 Al final por misión Os estáis sacando ¿Cuántos cash? Pues no sé Si os sale un huevo de oro Otro huevo de plata Como a mí Y 20.000 Zeniths Pues son 50.000 Por misión ¿Vale? Si lleváis todo Lo de la buena suerte Lo de la habilidad Buena suerte Y tal Y afortunado Pues como salgan Un par de huevos de oro Y otro par de huevos De plata Y tal Pues es que Es una pasta Cada vez que hacéis Al tío este Os sacáis un dineral Un dinero bastante tocho Y luego podéis sacar Gemas bestiales Y un montón de cosas ¿Vale? O sea está muy bien Está muy bien Os lo recomiendo Os lo recomiendo mucho Y luego pues bueno Piezas de Apex Y tal Que bueno Que si no las usáis Y tal Pues la podéis vender Igualmente O lo que sea En fin Hay mil formas De conseguir dinero Pero a mí Esa Particularmente esa No me parece mala Porque de paso Saquéis un montón De joyas Lapislazuli ¿Vale? Así que está bien De hecho voy a vender Los huevos ¿Vale? Los voy a vender ya Porque me viene bien Baúl Baúl ¿Dónde están los huevos? A ver ¿Me los pondrá Los últimos? ¿Puede ser? Sí Vale Huevos de acero Mil cada uno ¿Vale? Bueno No valen para otra cosa Así que vamos a venderlos Pum Tres mil Huevos de plata Diez mil cada uno Tengo tres Pum Treinta mil ¿Vale? Huevo de oro Tengo uno Pum Veinte mil Pues ya está Veinte mil Ya hemos hecho un montón de pasta ¿Veis? Está muy bien Está muy bien Bueno pues lo vamos a dejar por aquí ¿Vale? Pistachos ¿Lo dejamos por aquí O cómo vamos de tiempo? Sí Lo vamos a dejar por aquí Si no se va a quedar ya el vídeo muy largo ¿Vale? Los vídeos de mañana Los siguientes vídeos en general Van a ser un poquito más largos ¿Vale? Porque hoy va a ser un poco más corto Porque tengo que configurar un poquito Resident Evil 8 Para Twitch Así que Lo dicho Va a ser un poquito más corto este vídeo Pero para el siguiente Nos vamos a enfrentar a la Rathian Apex Y si nos da tiempo al Mizutsune ¿Vale? No sé si va a dar tiempo al Mizutsune también Porque es un bicho más complicado Y la Rathian me va a llevar tiempo probablemente Pero Lo dicho Que Nos quedan ahí los Apex Luego iremos con Narwa y Eibushi ¿Vale? Primero haremos Eibushi Y luego haremos Narwa Y luego ya pues Rathian los Apex Y Diablo Saps Que eso es el que hacerlos en frenesía obligatoriamente ¿Vale? Así que nada más Espero que os guste muchísimo el contenido Espero que no me tengáis en cuenta Que todos estos días no ha habido vídeo He pasado unos días un poquito complicados ¿Vale? Mucho evento Muchas cositas Y luego lo de Luna Y en fin Ha sido un poco complicado ¿Vale? Y recordar todo lo de las descripciones ¿Vale? Discord Twitch Seguirme por Twitch Importante Y el código amigo de Nintendo Switch Nada más Nos vemos en el siguiente capítulo ¿Vale? Dentro de poquito vendremos con builds De duales y de arco Y si os gusta que siga haciendo guías Y que siga montando builds Y enseñándoslas y tal Pues muy sencillo Darle apoyo al vídeo Para que me quede claro que os gusta ese tipo de contenido Y entonces empezaremos a hacer Gran Espada Espada y Escudo Valle está ligera Valle está pesada Martillo Cornamusa Empezaremos a hacer builds un poco para todas las armas ¿Vale? Nada más Nos vemos en el siguiente capítulo De los zapistachos Hasta luego Chao